Hola, somos Té del Bosque, es nuestro emprendimiento. Vivimos en el sector de la aparición, en la parte alta del cerro. Nos dedicamos a té de boldo y té negro también, con aromas de chai, té verde con menta, té verde con jengibre. Les invitamos a visitar la página productopainino.cl, también a apoyar los emprendimientos locales. Y nuestra página de Instagram, Té del Bosque. Gracias por ver el video.